Diosa Domestika se ha unido con Ala Moda para traernos los estilos más dulce para este día de Pascua. Gracias a la tienda Macy's, estos chicos están en lo último de la tendencia for Sunday's Best, comenzando con un look muy tierno que le da un toque de couture con la textura de este vestido. Y este galancito lleva un estilo todo caballero con el traje de la marca Nautica en azul y blanco que tiene pinstripes. Y agregando este toque final en looking quite dapper, might I add, con este bow tie del estilo que conocemos como plaid, de colores pasteles. Si esperan un día lleno de actividades, quizás un conjunto más casual, but on trend, sería más apropiado. El denim sigue siendo la tendencia más usada para adultos y niños. Y este cinturón de rayas le añade una esencia divertida y juvenil, todo por Ralph Lauren. Colores pasteles como este, de los capris, se conocen también como el color coral o coral. Son divertidos y cómodos combinando con esta blusa de encaje beige. A completely angelic yet trendy look para una fashionista, de la marca Guess. Siempre trayéndole lo último de la moda, diosa doméstica y a la moda, les desean un feliz día de Pascua. Regresamos con más. 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 Regresamos con más.